Bienvenidos al mundo más excitante, siglos de leyendas y tradiciones. El placer de un clima tropical que se disfruta los 365 días del año. Un encuentro con la tranquilidad, la comodidad de vivir a solo dos horas de vuelo de Miami y vuelos directos todos los días a Europa. Descubre en la costa norte de Colombia el verdadero Caribe. Caribana Beach and Gulf Condominium, Cartagena. Cartagena de Indias, el verdadero sabor Caribe. Fundada en 1533 y declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cartagena es hoy puerto de cruceros de nivel internacional, sede de importantes convenciones y un distinguido punto de encuentro cultural. Hay Festival de Literatura, Summer Dance Festival, Festival Internacional de Cine, Festival Internacional de Música. En Cartagena de Indias, se construye Caribana Beach and Gulf Condominium. Apartamentos con áreas entre 125 y 250 metros cuadrados con vista al mar, rodeados de un exclusivo campo de golf. con la comodidad de poder utilizar los servicios de administración inmobiliaria para el alquiler de su propiedad. La estrella del golf en el Caribe. En Caribana, Niklaus Design hace honor a su nombre, con el diseño del primer campo de 18 hoyos par 72 de Cartagena. Un paraíso para los golfistas. Vivir la experiencia de jugar al golf junto al mar. Caribana, concebido para disfrutar el swing de la vida todos los días del año. Vivir al estilo Caribana. Todo un conjunto de comodidades, instalaciones y servicios para disfrutar sin límite y con total relajación. 1.2 kilómetros de playa frente al mar Caribe. Marina. Feature Pool. Tenis. Deportes Náuticos. Club de Golf. Spa. Village Center. Caravana Beach and Golf Condominium. Lo hacemos posible para usted. Lo hacemos posible para usted.